muy buenas tardes amigos típicos bienvenidos nuevamente a los resúmenes de las competencias en épica tv hoy me acompaña un invitado de lujo nuestra placa de los 100 mil suscriptores de youtube de verdad queremos darle las gracias a todos ustedes porque sin ustedes esto hubiese sido imposible fue un trabajo muy duro de parte de nuestro director alexis chris isaac guillermo pedro casela alfredo alfonso caribe palma y por supuesto claudia elena que es la que le pone el merequetengue a todo esto así que bueno vamos ahora con lo que serán los resúmenes de hoy sábado en épica tv final de costo impares la primera de la tarde diver por la parte externa hair con bole con sallas diver con miguel ángel vázquez se defiende en la punta diver vuelve a la pelea y reacciona el caballo hair con bole por dentro hair con bole por la parte interna diver por el centro desplaza con pescuezo y no puede parar ganó diver número 9 segundo hair con bole tercero de un full cuarto para chapitre ingresar ya a la recta final de gofrín pares la segunda de la tarde financial system sólido en punta con dos cuerpos ataca 24 7 por la parte central de la cancha para el segundo financial system se defiende 24 7 para el segundo pero que va se les viene de punta a punta con el líder de la estadística del garzaya ganó financial system segundo 24 7 tercero de oxido gravity cuarto new year quinto favor master último para un carter de borrel de gofrín pares la tercera de la tarde de jose o mi en punta evertree por dentro lunar blas trata de buscar la carrera junto a la número 2 se defiende en la punta el 6 evertree por la parte externa y ahora se lanza en firme la número 2 cosicafé por el centro evertree pasó la punta cosicafé corre mucho por la parte externa cosicafé contra el 8 pero muy tarde ganó evertree segundo apareado de jose o mi con cosicafé cuarto para lunar blas puntero cuando ingresan ya a la recta final de gofrín para trapezo y está adelante jody bayo lo persigue por la parte externa contra el puntero jody bayo contra trapezo y que se defiende ataca tony smoll para el tercero dominando trapezo y aunque se está parando insiste jody bayo por el centro de la cancha y por fuera tony smoll lo pero domina trapezo y con chantal ganó el 1 trapezo y segundo tony smoll tercero para jody bayo cuarto brastown quinto myth después y el faraone último para el caballo mustang cat ingresan ya a la recta final de gofrín para charlo de brie está adelante jenny penny persigue ataca globani por fuera lia row corre mucho contra las punteras lia row con paco lópez inmensa las pasó de viaje esta llevo es muy superior va a ganar lia row ganó lia row número 6 segundo globana tercero para charlo de britt cuarto para el 9 jany penny apareado con platinum sans ya a la recta final de gofrín para un 11 3 para los 6 furlones se defiende pro quality noble drama por la parte externa sigue insistiendo pro quality se defiende en la punta insiste noble drama por la parte externa noble drama y el 1 por dentro final de 3 se defiende el 4 insiste y vuelve por la parte interna el 1 en un gran final aquí está la raya ganó por fuera noble drama segundo gloro florida tercero pro quality cuarto para kenane ofrimpar domina el 1 ataca party of now por la parte de sendero de la cancha junto lazareto mientras que el 11 busca adentro pero no encuentra pase domina party of now allá viene el 11 nausobisi por segunda línea nausobisi lazareto por la parte externa nausobisi el 8 también a la pelea pasó al 11 a la punta insiste lazareto ganó el 11 nausobisi segundo lord darley tercero lazareto cuarto para marisa smithson es de la inmunidad y 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 dominando, Megamon busca afuera Saint Larned y se va contra el puntero Saint Larned por la parte sentada de la cancha contra el 9 que se defiende Saint Larned por la parte externa está desplazándose, resiste, Megamon por dentro pero Saint Larned con René Díaz ha pasado a liquidar, ganó el 2 Saint Larned segundo Megamon, tercero tono cuarto para Memorable final de Goffrey para Sugarfix está desplazando a Jabuticaba ataca ahora Luquilay a Queen por la parte sentada de la cancha se defiende Sugarfix en la punta Jabuticaba reacciona por la parte interna y Luquilay a Queen por la parte sentada corre mucho, Jabuticaba contra Sugarfix domina el 9, insiste, Jabuticaba pero tarde, ganó Sugarfix una gran carrera segundo Zoya Prince en pasada final, tercero Jabuticaba cuarto para Luquilay a Queen cabeza a cabeza desde el tercero se acerca Cronbaum cuando ingresan ya a la recta final de Goffrey domina Sonar presiona Starchinala en el segundo en el tercero Cronbaum en el cuarto mejora Don Getcozzi por la parte interna Sonar está crecida en la punta con Christian Torres ventaja de dos cuerpos y no puede perder ganó el 5 Sonar segundo Don Getcozzi tercero Starchinala cuarto para Cronbaum final de Goffrey Pardomina y Sion Free ataca Harry on the loose por el centro y por la parte externa Tiger Block contra el puntero también a Mercedes Boy y viene volando también Caribe Boclaw por el centro Caribe Boclaw con Harry on the loose a la punta Caribe Boclaw el 7 con Edwin González ha pasado a liquidar ganó el 7 Caribe Boclaw en el segundo Harry on the loose tercero Tiger Block cuarto para Old Chesnut recta final de Goffrey Pardomina el 10 vuelve a la pelea Stary Ho por segunda línea Stary Ho contra el 10 que se defiende en la punta dominando Stary Ho con Moreno se le coloca el pescuezo Stary Ho a cabeza Stary Ho inmensa la pasó de viaje con el colombiano José Moreno ganó Stary Ho segundo Soné la tercera Mon Paradis cuarto para Our Ten Angels Amigos esperamos mañana domingo para cerrar la semana con broche de oro por supuesto con todo el equipo de Ipica TV